Bueno, bienvenidos, hoy un día especial, un día hermoso, todos los días son hermosos porque vienen del Señor, pero estamos contentos. Bienvenidos y espero que el Señor continúe en su vida haciendo grandes cosas como acá en nuestra vida, porque a pesar de cosas que pasan y enfermedades y cosas así, pero Dios nos da un espíritu de valor, de autoridad, de amor propio, ¿sí? Y como vimos en la clase de hogar, pues Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué? De amor, de poder y de línea propia. Entonces así estamos, valientes para llevar, la iglesia no para y seguimos dando a todos aquellos que, pues que gusten recibir, que tengan ese deseo, porque los tiempos, vuelvo a decirles, vienen, se acercan, son malos, entonces debemos estar conectados con el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias mi Dios, porque nos permites entrar, Señor, a esa presencia tuya, Señor. Gracias porque tenemos ese acceso libre, Señor. Gracias porque somos tus hijos, porque nos has adoptado, somos tu pueblo, Señor. Gracias, gracias, simplemente gracias, papito precioso, porque estamos aquí, pero nosotros tenemos expectativas y como todos aquellos que ya te conocen, Señor, expectativas grandes, grandes, Señor, de ir, Señor, a tu presencia con toda alegría. Gracias, mi Dios. Este domingo, Señor, te queremos adorar, te queremos bendecir, te queremos decir que gracias porque nos das ese espíritu de poder, de autoridad, Señor, de amor, de amor, Señor, porque sin ese amor no podríamos vivir. Gracias, Señor. Bendecimos a cada persona que esté en estos momentos, pues ahí con nosotros y esperamos que se animen también a compartir, a dar, porque de esto se trata, compartir de lo que estás recibiendo. De gracia recibimos, de gracia damos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a meternos a la alabanza. Te saludo desde aquí, estando contigo a través de este medio, abrazándote y esperando que tú también vivas este domingo en esta presencia del Señor, que te goces, que te alegres, porque, como dice su palabra, es muy bueno estar todos juntos y en armonía como hermanos adorando al Señor. Vamos a entrar a sus atrios con alabanzas. Únete a esta alabanza, vive esta alabanza, participa de esta alabanza, llénate de esta alabanza, que nos va a llevar directamente a la presencia de Dios. Así es. Anímate. Así es. Anímate. Gracias, Dios. Te alabamos. Así es. Amén. Amén. Dios mío y salvador, no te pido nada más que encontrarme contigo. Amén. 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 Ser llenado de tu gloria, transformado por tu amor Inundado de tu gracia, lleno de tu santidad Revela tus caminos, revela a Jesús No te pido nada más, no te pido nada más Encontrarme contigo Padre, Dios mío y salvador No te pido nada más, encontrarme contigo Padre, Dios mío y salvador No te pido nada más, encontrarme contigo Y habitar en tu presencia, conocer quién eres tú Ser llenado de tu gloria, transformado por tu amor Inundado de tu gracia, lleno de tu santidad Revela tus caminos, revela a Jesús No te pido nada más, no te pido nada más Encontrarme contigo Y habitar en tu presencia Ser llenado de tu gloria, ser llenado de tu gloria Ser llenado de tu gloria, inundado de tu gracia Revela tus caminos, revela a Jesús Revela tus caminos, revela a Jesús No te pido nada más, no te pido nada más encontrarme contigo y habitar en tu presencia, conocer quién eres tú, ser llenado de tu gloria, transformado por tu amor, inundado de tu gracia, lleno de tu santidad, revela tus caminos, revela a Jesús, no te pido nada más, 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 encontrarme contigo. Realmente ese es el anhelo de nuestro corazón Señor, encontrarnos contigo, encontrarnos con tu Espíritu Santo, tener un encuentro real, personal y sobre todo poderoso en ti. No hay nada igual a tu amor Jesús, cuando estás conmigo todo cambia, a tu lado, siempre quiero estar, mi anhelo es habitar contigo. No hay nada igual a tu amor Jesús, cuando estás conmigo todo cambia, a tu lado, siempre quiero estar, mi anhelo es habitar contigo. Eres el que me sostiene, con tu mano fuerte, tu presencia siempre está conmigo. Tú eres, el que me levanta, y nunca me falla, todo lo que tengo es para ti. Nada se compare a tus palabras, no hay nada igual a tu amor Jesús. Cuando estás conmigo todo cambia, a tu lado, siempre quiero estar, mi anhelo es habitar contigo. Eres el que me sostiene, con tu mano fuerte, tu presencia siempre está conmigo. Eres el que me levanta, y nunca me falla, todo lo que tengo es para ti. Eres el que me sostiene. Eres el que me sostiene, con tu mano fuerte, tu presencia siempre está conmigo. Eres el que me sostiene, con tu mano fuerte, tu presencia siempre está conmigo. Eres el que me levanta, y nunca me falla, todo lo que tengo es para ti. Eres el que me levanta, y nunca me falla, todo lo que tengo es para ti. Eres el que me levanta, y nunca me falla, todo lo que tengo es para ti. Eres el que me levanta, Señor, eres el que nos levanta, Señor, siempre. A tu lado todo cambia, Señor. Estando a tu lado todo cambia. Anímate, anímate, porque con él, mira, todo pasa, y todo cambia. Así sea lo más difícil que puedas estar viviendo. De veras, te lo aseguro. Entonces, vamos a darle gracias, porque todo, estando con él, es lo máximo. Te lo digo porque, pues ya tantos años, y no termino de enamorarme de ese Dios, de ese gran y todopoderoso que nos sostiene con su mano fuerte. Agárrate de él, agárrate de él. Si estás pasando por alguna situación difícil de enfermedad, de economía, de familia, de matrimonio, de todo aquello que estés pasando, mira, agárrate a esa mano fuerte que es Jesús. Con él todo cambia. Entonces, pues, espero que hayas disfrutado esta alabanza, que te hayas metido, que no nada más la cantes o la dejes pasar. Es palabra de Dios esto que estamos diciendo. Estas alabanzas, mira, son esta adoración. Es una adoración que le estamos diciendo al Señor que con él todo cambia, que no nos queremos separar de él. Entonces, te animo a que cantes, que la cantes, que la declares y la hagas tuya, ¿sí? Bueno, pues, dice que su palabra también nos llena. Y qué más, qué mejor que nos alimentemos de su palabra y no de las cosas que escuchamos por ahí, no de las cosas que son malas de afuera, ¿sí? Nosotros ya somos de Dios, ¿ok? Bueno, pues, vamos a... Ah, te doy un aviso, mira, para Tlacolula. Tenemos reunión de mujeres el día 5 de junio. Se nos pasó un poquito porque generalmente son los últimos, el último sábado de mes, pero ahorita hubo ahí algunas otras cosas que hacer. Y, bueno, lo vamos a hacer el 5 de junio, ¿sí? Tenemos reunión de mujeres. Necesitamos mujeres estar reunidas para seguir viendo cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de continuar levantando nuestro hogar a través de las enseñanzas de estar en comunión con Dios. Te animo, entonces, el 5. Espero que vayan, pues, todas. Y somos muchas de acá de Jalapa, pues, quisieran ir, pero ellas tienen acá aparte sus actividades. Bueno, pues, aprovecha y vamos a escuchar la palabra de Dios y está hermoso. Está hermoso porque esto es tomado de ese manual que es la Biblia. Esto es palabra de Dios, como siempre te digo, ¿ok? Qué hermoso es volver a estar con ustedes aquí a través de este medio, esperando que cuando lo veas, cuando lo vivas, puedas escudriñar un poco más las citas, las escrituras que por ahí Dios nos está dando para cada uno de nosotros y que él se encarga a través de su Espíritu Santo de darte una mayor revelación de lo que quiere enseñarte. Pues, a mí me interesa y me decía mi esposa que yo tengo un espíritu de maestro, no tanto de evangelista, pero, pues, es todo lo mismo, ¿no? Evangelista es enseñar o llevar la buena noticia. Bueno, el maestro también hace que las cosas sean un poco más didácticas. Y, pues, me interesa amistad de Tlacolula, congregantes de Tlacolula, congregantes de Rafael Lucio, de San Isidro, de Acajete, del Castillo, y para todos aquellos que en un momento dado puedan ser bendecidos a través de estas palabras, que vayamos poco a poco creciendo bastante en el conocimiento de cómo es la obra salvífica de Dios y cómo es lo que él ha utilizado para esta salvación. Y que vayamos teniendo un crecimiento también de la palabra y lo que él hace para que nosotros podamos llegar a ese final feliz que él nos ha visualizado desde el principio de los tiempos en este mundo. Él quiere que estemos con él eternamente. Él quiere que vivamos con él por siempre. Y, pues, nos hace una serie de recordatorios, de exhortaciones, que no condenaciones, porque, pues, él no nos condena nada malo. Él quiere todo lo bueno. Pero como un buen padre, como un buen director de nuestras vidas, nos señala aquellos puntos débiles, aquellas trampas, aquellos obstáculos, aquellos lugares donde podemos llegar a ser presas del enemigo. Y por eso es que la última vez que he estado hablando con ustedes, he tomado como parte inicial de estas pláticas, esa parte final de Apocalipsis 21, versículo 8. Espero que lo recuerdes, esa parte final donde dice que todos aquellos que no sean obedientes, que sean mentirosos y todo lo que dice ese versículo, dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde en azufre, que es la muerte segunda. O sea, propiamente en el infierno, en el lago de fuego. Esto unido a lo que, pues, siguiendo un devocional que, junto con el que tenemos de Amistad de Jalapa, mi esposa y yo lo seguimos, estábamos viendo el lunes una palabra, yo la estaba viendo, esa palabra me animó a darte este tema, con este título que yo he puesto hoy a esta predicación que se llama Libres del Fuego. Y, pues, es una parte que ocurrió literalmente a unos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia y que eran amigos del profeta Daniel. Entonces, pues, literalmente sabemos que estos tres amigos, Misael, Ananías y Asarías, ellos fueron librados de manera literal del fuego, del horno de fuego. Pero eso me hizo pensar a mí y llevar esto a que tenemos un Dios que nos libra del fuego, si bien es cierto, de ese fuego natural, pero tenemos un Dios que nos libra del fuego eterno, de ese fuego del que habla Apocalipsis 21.8. Entonces, de eso te voy a hablar ahora. Y para poner en contexto esta predicación, vamos a ir al libro de Daniel, al capítulo 3, y vamos a empezar leyendo los versículos del número 14 al 18. Dice así. Habló Nabucodonosor y les dijo, Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pues, contextualizándote un poco de este libro, Daniel, el profeta Daniel, es uno de los jóvenes que junto con, ahí como ya les habían cambiado el nombre, junto con Ananías, con Misael y con Azarías y que ya les había cambiado el nombre en Nabucodonosor, así como les quiso cambiar su mentalidad y hasta su espiritualidad, pero ellos no lo permitieron. Esa es otra historia que no voy a tocar ahorita directamente. A Ananías le puso por nombre Sadrach, a Misael le puso por nombre Mesach, esos eran los nombres babilonios y a Azarías le puso por nombre Abednego. Por eso es que tú escuchaste en esta lectura que se refería a estos tres personajes, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, que son los tres amigos que junto con Daniel y otros jóvenes más fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Cuando Jerusalén fue invadida, destruida, destruyeron el templo, los babilonios y destruyeron vidas también de personas y se llevaron a gente a Babilonia, jóvenes sobre todo que fueran de clase acomodada, de personas distinguidas y sobre todo jóvenes inteligentes. Entre ellos iban estos tres amigos y Daniel. Y bueno, pues ya no voy a ampliar más esta información, pero ellos fueron bendecidos desde el momento en que no permitieron contaminarse con la comida del rey y con las enseñanzas que el rey quería hacer con estos tres jóvenes. Esto es bueno para que los jóvenes sepan que aunque estés en un mundo difícil, no te contamines. No caigas en ese juego de volver a lo que el mundo está haciendo. Aquí en la amistad de Tlacolula, en la amistad del Castillo, en la amistad de Jalapa y en todas las iglesias cristianas, congregaciones cristianas, queremos enseñar a nuestros jóvenes a que sean jóvenes que no se contaminen con las cosas del mundo. Esto es algo un tanto paralelo a lo que estamos hablando acerca de este contexto. Bien, pues el rey Nabucodonosor, después de que tuvo un sueño y pidió que se lo interpretara, puedes leerlo ahí en este libro, el rey pidió que le dijeran cuál había sido el sueño que él soñó primero y segundo que le dieran la interpretación. Fue Daniel el que en oración Dios le reveló ese sueño y en ese sueño, pues lo que había soñado el rey Nabucodonosor era que había visto una estatua en la cual la cabeza de esa estatua era de oro y era como su figura y de ahí el cuerpo, lo que era el tórax, era de plata, luego lo que era parte de la cadera era de bronce y las extremidades eran de hierro, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es esto? Total que él le revela este sueño que Dios le había enseñado y Dios le enseñó que la cabeza, o sea, la de oro, era el reino que él estaba en ese momento dirigiendo, el reino de Babilonia, y que después iban a venir otros tres reinos más, como era el Medo Persa, y así sucesivamente hasta los romanos, ¿sí? Que fue el último reino. Y esto, pues yo creo que a Nabucodonosor, pues no le dio mucho gusto y decidió él construirse no solamente una estatua donde la cabeza fuera de oro, sino que construyó una estatua toda de oro. Él, él era su estatua de oro. Esa estatua dice ahí que medía como 37 metros de altura. Imagínate qué enorme era esa estatua, ¿no? Y sobre todo de puro oro. ¿Para qué? Para que a él lo adoraran, para que a él se inclinaran, porque él quiso sentirse como Dios donde debían de inclinarse y adorarlos. Pues se dieron cuenta que muchos de los judíos no lo hacían, ¿sí? No lo hacían y entonces le pidieron que diera un decreto en el cual todo aquel que no se inclinara, no se postrara y adorara a esa estatua al rey, en ese momento en que sonara todos estos instrumentos que habla ahí, fueran condenados a morir en el fuego, en un horno de fuego, fueran echados en ese horno de fuego. Pues de todos estos judíos que estaban ahí, pues empezaron a tener miedo solo, solo estos tres jóvenes y obviamente Daniel, pues no lo hicieron, ¿sí? Entonces al rey le dijeron eso y él tenía un especial afecto por estos tres jóvenes, porque los había visto, que eran jóvenes que estaban muy bien preparados, inteligentes, honestos, no corruptos, todo eso los tenía impuestos, administrativos importantes. Pero él los llamó y es ahí donde acabamos de leer, ¿qué les dijo? Les dijo a ellos, tienen que inclinarse, tienen que arrodillarse ante mi estatua y ellos le dijeron, no, no tenemos mayor discusión con esto, no lo haremos. Y es más, te repito lo que dice aquí el versículo 17, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué declaraciones tan valientes en contra de un rey que ellos sabían, tenía en ese momento el poder de continuar la vida física de estos tres jóvenes o condenarlos a que los echaran al horno de fuego? Y todavía, para dar más, les dice esto en el 18, por eso quiero que leas esto y que te acuerdes, te aprendas lo que dice. Dice, y si no, o sea, si no nos libra prácticamente, le está diciendo, sepas oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Bum! Imagínate eso decírselo a quien podía mandarlos al fuego, eso implica una persona que tiene muy bien cimentada su fe, que no le importa perder su vida, que ama de verdad, que el único Dios es el Dios verdadero a quien él respeta. ¿Sí? Entonces, ellos dijeron, él nos liberará del fuego. Por eso le pongo a esta predicación, libres del fuego. Para continuar esta introducción, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, verso número 41. Dice así, y son palabras de Jesucristo, palabras de Jesucristo hablando acerca de lo que va a ser el juicio final de las naciones. Dice aquí, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso lo está diciendo Jesús. ¿Por qué te pongo esta escritura junto con esta otra? Entonces, ¿quién nos libra del fuego? ¿Y quién nos lleva al fuego? ¿Sí? Para poder precisamente esta enseñanza. ¿Quién nos libra del fuego? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Él nos librará de ese fuego y textualmente nos libra. ¿Quién nos lleva a ese fuego? ¿Al fuego eterno? ¿A ese lago que arde con azufre? Como veíamos en Apocalipsis 21, 8, última parte. ¿Sí? ¿Quién es el que lleva ese fuego? El diablo. ¿Por qué? Porque ese fuego eterno, como dice aquí esta escritura, fue preparada para el diablo, no para el hombre. Te lo repito, la última parte dice ahí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para ti y para mí, obviamente. Para ti y para mí, el fuego eterno, o sea, el infierno, no fue preparado. Y yo estoy enfocando esta predicación para que entendamos que el que nos libra de ese fuego, si somos libres del fuego, si somos libres del infierno, es por Jesucristo, por Dios. ¿Sí? ¿Cuáles ángeles? Todos aquellos que el diablo engañó, todos aquellos que el diablo hizo caer, que ahora les conocemos como ángeles caídos o demonios. Para todos ellos, sus seguidores, fue creado el infierno. Dios no lo creó para nosotros, para los seres humanos. Dios no quiere que tú y yo estemos en el fuego, ¿sí? Él nos libra del fuego. ¿Y qué sucede entonces con esto? ¿Qué nos enseña aquí? Que si tú te dejas engañar, que si yo me dejo engañar y seducir por las artimañas que pone el diablo aquí en este mundo, y me hago socio de él, creo en él, le obedezco a él, entonces, pues, ¿a dónde me voy a ir al final? ¿A dónde él va a estar? Porque en este momento todavía no está, ¿eh? En este momento él está atado, pero aún no está en el infierno. Estaba yo por ahí analizando esto y se dice que aún no está en el infierno directamente el diablo. Pero el diablo está atado, está amarrado, ¿sí? Pero aún no está en el fuego eterno, ¿sí? Aún no está ahí. Y sus ángeles y esos demonios, pues, andan aquí, en el ambiente, en el segundo cielo. Y son los que vienen a hacernos caer, a seducirnos, a todo aquello de lo que habla Apocalipsis 21, versículo 8. Ya no voy a regresar ahí porque van a decir, ya, parece que el doctor nos está condenando. No, te estoy exhortando y me estoy exhortando yo mismo, porque yo no quiero ser engañado por ese Satanás, para quien fue creado el infierno sea el fuego eterno, y para sus demonios que le creyeron, yo no quiero ser engañado por él y, entonces, caer en el fuego eterno, porque Dios me libra de ello. Dos, el contexto de este pasaje en el cual, como nos está diciendo Jesús, en el versículo número 41, es en el momento en que Jesús mismo va a venir aquí a esta tierra, por segunda vez, cuando va a implantar el reino de los cielos en la tierra, ya una vez que él venga, después de que nos arrebate, él va a venir aquí a hacer el juicio a todas las naciones. Y de eso está hablando ahí, está enseñándoles a ese pueblo cómo va a ser esto, cómo va a ser ese juicio. Y al final, pues bueno, ahí dice al principio que pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Bueno, ya después terminaremos cómo es lo que dice para las ovejas y quiénes son las ovejas, somos tú y yo. ¿Y cuál es la característica de una oveja? Una oveja es mansa, es obediente, es diligente, sigue la voz de su pastor, como son los cabritos, inquietos, brincones, tercos, andan por todos lados. Esos son los cabritos, esos son todos aquellos que no han creído a Dios, que no obedecen a Dios y es lo que está diciendo ahí. Ese juicio todavía está por venir, eso va a ser mil años después de que inclusive antes de eso se le capture al diablo, se le encadene y entonces sí se le mande al lago de fuego. Lo que, bueno, pues hay otras cosas ahí que hay que estudiar un poco más. Habla de que mil años va a estar ahí y después lo va a desatar un poco para que sea el final ya de estos tiempos. Esto todavía está por ocurrir. Número tres, Satanás encadenado y arrojado al infierno para no seguir engañando más a ese nuevo mundo, en la Hueda Baja de Ursalen, que va a suceder después de que hayamos sido arrebatados nosotros esta iglesia y llevados allá al cielo con nuestro Señor Jesús para las bodas del Cordero. Todo esto lo fuimos enseñando durante muchas semanas y, bueno, confío en que tú hayas seguido y que hayas entendido estos tiempos. Pues, como para introducción de ser libres del fuego, creo que ahorita tú entenderás perfectamente que tenemos que hablar que solo Dios es el que nos libra del fuego, tal y como le dijeron estos tres jóvenes a Nabucodonosor. O sea, a Ananías, a Misael y a Sarías, que para, como lo reporta ahí la Escritura con los nuevos nombres, a Sadrach, a Mesach y a Belnego, ellos no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Vamos a desarrollar esta predicación en tres aspectos, tres puntos fundamentales. Número uno, un solo Dios. Para ello vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Yo creo que todos sabemos de que nosotros creemos en un solo Dios. De hecho, las, como le llaman así en términos muy genéricos, las religiones monoteístas, pues somos nosotros que creemos en un solo Dios. Pero hay una, como que mala orientación ahí, porque también incluyen a los budistas, incluyen a los musulmanes que también creen en un solo Dios. Pero están contaminados, no están bien definidos quién es ese Dios. Nosotros tenemos esa revelación que el Espíritu Santo nos ha dado de que hay un solo Dios. ¿Y qué dice Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 6 al 9? Vamos a leerlo. Dice aquí, yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice el 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice el 9, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Híjole, qué revelaciones tan grandes nos da Dios en estos cuatro versículos. Primero, como te digo, hay un solo Dios, un solo Dios, y tú y yo estamos para entender, y creo que tú lo entiendes, que a un solo Dios tendremos y a un solo Dios obedeceremos, que es el Dios verdadero, que es el gran yo soy, eso quiere decir Jehová, el gran yo soy, en el lenguaje hebreo, y creo que cada uno de nosotros ha entendido bien lo que significan estas palabras, ¿verdad? En el arameo se le pronuncia como Yahvé, porque a veces se malentiende, sobre todo cuando no hemos crecido, no hemos recibido estas enseñanzas de las diferentes pronunciaciones o gramáticas de los idiomas, y se malinterpreta porque por ahí hasta se ha malentendido que hay una Biblia para los evangélicos o protestantes y que hay otra Biblia para los católicos, es la misma Biblia, no hay diferencia, nada más que aquella Biblia que hablan de los católicos es la Biblia traducción latinoamericana y ahí le dan énfasis a la descripción del lenguaje arameo, que Jesús era el que hablaba ese lenguaje en ese tiempo y ahí se le denomina Yahvé, pero es lo mismo que Jehová, y en español es lo mismo que el gran yo soy, yo soy, él es un solo Dios, no hay otro, y tú y yo tenemos un solo Dios, y como dice aquí, no tendré ni me haré otros dioses, dioses extraños, dioses que no eres tú, mi Señor, mi Dios, mi Jehová, mi gran yo soy, mi Yahvé, y diríamos en español, mi gran yo soy, porque eso es lo que lo conocemos nosotros en nuestro lenguaje, eso quiere decir, Jehová, yo soy el que soy, ¿sí? Y él se nos ha manifestado, un solo Dios, en tres maneras diferentes, se nos ha mostrado como un Dios Padre, que nadie lo ha visto, lo digo por si hay alguien que no conoce de esto, o si tú que conoces de esto, te has hecho un poco bolas, y no sabes de qué Dios estamos hablando, un Dios Padre, que nadie lo ha visto, y que está en el cielo, que está en el tercer cielo, es el creador de todo, ¿sí? Un Dios Hijo, que es Jesucristo, que estuvo con nosotros, que tomó la forma humana, tuya y mía, ¿sí? Y un Dios Espíritu Santo, que es el Dios que mora actualmente, que Jesucristo nos mandó a este mundo, una vez que él subió a la presencia del Padre, para que estuviera aquí con nosotros, y él es el que está con nosotros, aquí en nuestro corazón, él es el mismo, Jesucristo, está desde los principios, de todos los tiempos, no es que Jesucristo haya sido creado, por Dios, no, él es parte integral de Dios, a ver, te pongo un ejemplo muy natural, nosotros, un ser humano como yo, no tenemos un cuerpo aquí, ¿verdad? Que ande solo navegando, y está por allá una mente, y por allá está un corazón, están juntos, están dentro de ti y de mí, los tres nos integran, forman parte de tu naturaleza personal, eres uno, pero con tres cosas diferentes, que están integradas ahí, y esta integridad está desde el momento en que fuimos formados, por Dios, el Eterno, él está formado de esta manera, nos enseña, porque es algo muy difícil de poder comprenderlo, pero para que lo entendamos, se nos muestra de estas tres diferentes maneras, como se nos ha venido a revelar en todos los tiempos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno, uno solo, bien, pues ese es el único Dios que tenemos, y no tenemos por qué hacernos una imagen de Dios, ¿cómo será mi Dios? como lo han por ahí imaginado los artistas, porque esto es una imaginación de los artistas, y que se utiliza mucho en las imágenes religiosas, un viejito que está arriba en el globo terráqueo, entre las nubes, con pelo blanco, con barba, con cara de enojón, con una cosa ahí, una vara o algo como para castigarnos, ese no es, es Dios, sí, él no tiene imagen, a Jesús, tampoco conocimos, cómo fue su imagen física, aquí en este mundo, cuando él estuvo aquí, no hay un reporte, una pintura, de este tiempo, ni una descripción física, de cómo eran sus ojos, cómo tenía su altura, su test, nada de eso, la imagen que él nos mostró, fue su corazón, la imagen de su espíritu, eso sí está muy bien reflejado, aquí en la palabra de Dios, así que no hay ninguna imagen de Jesús, y nos la venden, de acuerdo a como el artista, por ahí la concibe, y si tú te fijas, puedes analizar varias imágenes, varias estatuas de Jesús, y pues no tienen todas la misma cara, recientemente han puesto algunas caras, de los artistas, que han hecho los papeles de Jesús, pues ese no es Jesús, es el artista que está ahí retratado, por lo tanto tampoco tiene imagen, no hay una imagen física, y el Espíritu Santo, pues menos, no lo vamos a ver, el Espíritu Santo, es algo que no vemos, pero sí sentimos y tenemos, ese es nuestro Dios, un Dios que no tiene una imagen física, por eso dice aquí, en este, en este mandato, dice que no nos haremos, imágenes de él, no harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que está arriba, en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, no tenemos, por qué poner una imagen, y dices, ese es mi Dios, Dios no tiene imagen, y aquí hay algo importante, ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Hizo una estatua, una estatua, pero esa estatua, le puso la imagen de él, era la cara de él, lo que tenía allí reflejado, para que vieran, que él era el rey, y no tanto, él era el Dios, porque dijo, aquí se me van a inclinar, aquí se van a arrodillar, y me van a adorar, y aquel que no lo quiera hacer, pues bueno, los voy a mandar, a quemar, al horno de fuego, eso habla de la vanidad, tan tremenda, que Nabucodonosor, desarrolló, y a través, de quién viene toda esta vanidad, a través de quién viene, todo este deseo, de ser como Dios, o más que Dios, porque solamente, a Dios, a un solo Dios, se le debe de adorar, a un solo Dios, se le debe de venerar, a un solo Dios, se le debe de arrodillar, uno, es una gran mentira, cuando nos dicen, que algunas figuras, que utiliza la religión, para decir, ese es Jesús, ese es X santo, esa es otra persona, la mamá de Jesús, que se yo, arrodíllate, venérala, es lo mismo, que adorarla, es lo mismo, que estaba diciendo, Nabucodonosor, arrodíllense, ante mí, inclínense, ante mí, yo soy su Dios, yo los puedo librar, del horno de fuego, y textualmente, sí, sí sucedió, del horno de fuego natural, del que él había construido, cuando algunos judíos llegaban, y tocaban todos, esos instrumentos musicales, porque lo tocaban, tres veces al día, sí, y cada vez que había, dejaban todo, y se tenían que arrodillar, hasta el suelo, y ante el rey, se arrodillaban, ante esa estatua, pero había, cuatro personajes, que no se arrodillaron, ante la estatua, que no tuvieron, ningún miedo, y que tuvieron, esa, ese temor de Dios, de respetar, lo que Dios, había expresado, en esta parte, de, el antiguo testamento, en Deuteronomio, porque ellos, conocían, estos mandamientos, y tú los debes de conocer, para que entiendas, que no, debemos adorar, ninguna imagen, menos inclinarnos, menos, besarles la mano, te has visto, como, la gente va, y besa la mano, de líderes, los líderes, que terrible, no, que ofensa, para Dios, porque están, precisamente, violando, desobedeciendo, este mandamiento, porque, vuelvo a, a repetírtelo, como dice aquí, esta palabra, dice, no te inclinarás, a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito, la maldad, de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera, y cuarta generación, de los que me aborrecen, mira, la gente puede decir, yo no aborrezco a Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo quiero a Dios, pero con esos hechos, estás dando una señal, de que estás aborreciendo, a Dios, y estos jóvenes, de los que habla, esta parte de la escritura, en Daniel, capítulo 3, los versículos, que leímos, Ananías, Misael, Azarías, o sea, Ananías, Sadrach, Misael, Mesad, Azarías, Abednego, estos tres jóvenes, y obviamente, Daniel, estos tres jóvenes, dijeron, no, nosotros, no nos inclinamos, porque, desobedecemos, a un hombre, sí, pero, Dios no me va, a tomar, cuentas, por decir, desobedecer, a un hombre, si obedezco a Dios, porque primero está, lo que Dios ha dicho, el Dios supremo, la autoridad suprema, que es Dios, y sobre esa ley, están las demás, y si yo obedezco, la ley de Dios, no me importa, desobedecer una ley, que va en contra, de la ley de Dios, porque ahí, este hombre, había hecho una estatua, para él, cosa que dice, Deuteronomio, dice Dios, muchos años antes, muchísimos, que eso no se debe de hacer, es una orden de Dios, y estos tres jóvenes, no lo obedecieron, dijeron no, y con valor, le dijeron, lo que habíamos, ya leído, no, que les dijo, no, no tenemos, por qué contestarte, estas cosas, de este asunto, dice, y si, el Señor, no nos librara del fuego, está bien, morimos, y morimos, porque tenemos un Señor, que nos va a librar, del fuego, del fuego eterno, de eso es lo que te digo, de ese fuego eterno, es el que nos libra, el Señor, ese fuego, de donde ya, nadie, va a poder salir, como es, el fuego, al que, está destinado, el diablo, los ángeles, que lo siguieron, los demonios, y todos aquellos, que sean engañados, y seducidos, por el diablo, y, pueden, se los va a llevar allá, creo que, esto te está dando, una percepción, muy correcta, de, por qué, es importante, no caer en este engaño, de la idolatría, y la idolatría, no solo es esto, de adorar una estatua, una imagen, un bulto, hay otros, otras formas, de idolatría, si, ya hablaremos, acerca de ello, pero para darte, un principio de esto, la idolatría, es poner, a algo, o a alguien, antes que a otra persona, por ejemplo, si yo, eh, tengo a mi esposa, a quien, le entregué, todo mi amor, todo mi respeto, toda mi fidelidad, pero me fijo, en otra persona, y digo, que amo a mi esposa, pero también amo, a otra persona, y me entrego, a otra persona, pues, estoy cometiendo, un adulterio, y directamente, estoy, eh, idolatrando, a otra persona, que no es ella, igualmente, en este caso, las personas, que, eh, vamos a poner, entre comillas, porque ese es el engaño, que tiene la religión, veneran, a las imágenes, veneran, a, las figuras, que dice ahí, incluyendo, la madre de Jesús, es un engaño, si, están, adorando, a esas imágenes, dicen, que no se, arrodillan ahora, cuando yo, era religioso, si me arrodillaba, si me arrodillaba, y me hacían besar, esas, estatuas, esas imágenes, pero, con el solo hecho, hasta de inclinarte, ya les estás, rindiendo, culto, a esas imágenes, estás cometiendo, un, adulterio, espiritual, porque está siendo, eh, dirigido, tu atención, tu amor, hacia un ídolo, que en este caso, vienen siendo, todas esas imágenes, que no son dioses, son falsos, dioses, estamos ahí, podría continuarme aquí mucho, pero, valga, eh, este comentario, para que tú, afirmes esto, y si, si hay alguien, que no ha, eh, conocido de esto, y aún vive, en una visión religiosa, que el Espíritu Santo, le revele más, la palabra, ahí está escrita, esta no la escribí yo, yo te la estoy compartiendo, y puedes leerla, cuantas veces quieras, puedes, hacer que, el Espíritu, te revele, todo lo que aquí dice, entonces, no debemos, eh, ver a otros dioses, un solo Dios, no me arrodillaré, ni veneraré, ni adoraré, a imágenes, y esculturas, esto lo sabían, eh, los amigos de Daniel, estos tres jóvenes, y por lo mismo, le dijeron al rey, nosotros, no nos inclinaremos, ante tu estatua, porque, deuteronomio, me dice, Dios me dice esto, que no me haga ninguna imagen, ni estatua, y mucho menos, me arrodille, y mucho menos, la adore, y si, tú diste esta ley, que me tienen que echar al horno de fuego, estoy dispuesto, él me librará, del horno de fuego, eso dijeron ellos tres, dice, y si no lo hiciera, no importa, yo no voy, a caer en este engaño, porque yo creo, en un solo Dios, y a un solo Dios, obedezco, a un solo Dios, me arrodillo, y a un solo Dios, amaré, antes que a cualquier otra cosa, número dos, no hay que tenerle miedo al hombre, sin miedo al hombre, vamos a ir a Mateo capítulo 10, vamos a leer el versículo 1, y el versículo número 28, son palabras de Jesús, dice así, este capítulo, entonces, llamando a sus doce discípulos, no sé qué número de discípulo eres tú ahora, yo no sé, ya soy, no sé cuántos millones, pero yo soy un discípulo de él, ya no soy el doce, pero soy no sé cuánto, pero yo soy un discípulo, y Jesús te está llamando ahorita aquí, para que veas lo que él dice, les dio autoridad, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad, y toda dolencia, Jesucristo, así como ahora, lo hace contigo y conmigo, como sus discípulos, nos da poder, nos da autoridad, para echar fuera, a todo demonio, todo demonio, todo ángel caído, que quiera venir, a pervertir mi mente, y a engañarme, para caer y adorar, a falsos dioses, él me ha dado autoridad, para ello, y mira lo que dice, el versículo número 28, 28, a ver, ya, aquí está, dice el 28, y no temáis, a los que matan el cuerpo, más el alma, no pueden matar, temed más bien, aquel que puede destruir, el alma, y el cuerpo, en el infierno, quiero hablarte un poco, acerca de este último versículo, primero, Jesucristo, a todos los que, hemos sido llamados, a ser sus discípulos, a los que hemos sido llamados, a seguirlo, primero nos dota, de autoridad, y de poder, para que, el enemigo, que es el diablo, y sus demonios, no penetren, no tanto a nuestro cuerpo físico, sino a nuestra mente, y nos hagan caer, y volvernos, como socios de él, primero, él nos, está dando, esa autoridad, sobre ellos, y a lo último, él nos está diciendo, que no tengamos miedo, a los seres humanos, a las personas, que aquí tienen, la capacidad, el poder, para matar el cuerpo, que más bien, tengamos temor, o sea, cuidado, o sea, que no nos dejemos engañar, aquel, que puede, no, no tanto que puede, sino que yo, creo aquí, sin ser, un hereje, pero que, destruye, destruye, el alma, y el cuerpo, en el infierno, el diablo, tiene ese poder, tiene el poder, de destruir, tu alma, tu cuerpo, mi alma, mi cuerpo, en el infierno, eso si lo tiene el diablo, si, el diablo vino a eso, a destruir, a destruir, a cada uno de nosotros, y al, hacer esa destrucción, aquí de tu fe, de tu relación con Dios, a que tú, en un momento dado, niegues, o aborrezcas a Dios, pues te haces, obediente de él, y a donde, te va a llevar él, a donde me va a llevar él, pues allá donde, tiene su lugar, ya lo vimos, que el infierno, fue creado para él, entonces, nosotros no tenemos, por qué temer, a los seres humanos, aquí, mira, gracias a Dios, vivimos, aquí en nuestro país, todavía, una libertad, para eso, para, para difundir la palabra, no tenemos persecución, hay una persecución, soslayada, hay una persecución, ahí, no declarada, que dicen las personas, yo estoy seguro, que, mucha gente, quisiera venir, a la vuelta del cerro, quisiera ir, ahí, a la congregación, en el castillo, quisiera ir, y hablar, con alguien, que conoce, de la palabra, pero le falta valor, porque tiene miedo, de lo que van a decir, sus familiares, sus conocidos, que le van a destruir, pues su reputación, que van a hablar mal de él, que se van a burlar mal de él, y que, incluso, hasta lo pueden apartar, de la familia, y si son los padres, a lo mejor, hasta te desheredan, porque, porque ya te fuiste, con los aleluya, que, pues aleluya, no es una ofensa, aleluya, es algo tremendo, no voy a hablar de eso, ahorita, pero ellos lo hacen, en una actitud, peyorativa, ofensiva, y no saben, que ellos mismos, están dándole gloria a Dios, porque eso es aleluya, darle gloria a Dios, o con los protestantes, o con los hermanos, separados, o sea, le infunden miedo, a que te vayan, a matar, tu reputación social, te vayan a quitar, tu herencia, no tengas miedo, de eso, no tengas miedo, de eso, si, ven, si tienes necesidad, acércate aquí, a nuestra congregación, yo sé que hay en Tlacolula, hay mucha gente, que está pasando problemas, muy difíciles, en sus vidas, y que saben, que la única solución, es tener a Cristo, en su vida, pero no tienen, esa valentía, para ir, y acercarse, a la congregación, porque tienen temor, de que sean muertos, por el ser humano, no los van a matar, así, no los van a matar, como ahora los políticos, que han matado, a muchos candidatos, no hace esa muerte, aquí no hay eso, lo hubo en la persecución, y ya te hablaba, hace algún tiempo, del primer martes, de Esteban, él tuvo miedo, él siguió creyendo en Jesús, y hablando de Jesús, y enseñando de Jesús, y lo mataron, él no tuvo miedo, del que podía matarlo, sí, tenemos que tener cuidado, que no miedo, cuidado, temor, de no caer, en las artimañas, del diablo, porque ese, ese si tiene, si tiene, autoridad, poder, para matarte aquí, y sobre todo, para matarte, en el infierno, en el fuego eterno, Jesucristo, vino a liberarnos, de ese fuego eterno, pues mira, estos jóvenes, que nos narra, la historia de Daniel, que en ese tiempo, fue una, cosa textual, los echaban, a los crematorios, ahí están los crematorios, actuales, y se hacían cenizas, ahí, y ellos no tuvieron miedo, ellos no tuvieron miedo, de ese fuego, ahí, que los iban a matar, ellos no, dijeron, no nos vamos a inclinar, ante nada, ante nadie, porque el Dios, en el que yo creo, él, me liberará, del fuego, seré libre, del fuego, y tú declara, yo soy libre, del fuego, claro, no vais a pensar, porque eres libre, del fuego, vayas y metas tu mano, a una hoguera ardiendo, tampoco, tampoco, eso no puede ser, pero, libres, del fuego eterno, que eso es lo más importante, sí, porque aquí, nos podrán quemar, nos podrán incinerar, y han incinerado, a muchos, mártires, que proclaman, la palabra de Dios, a otros los han matado, los han apedreado, los han colgado, los han descuartizado, los han envenenado, los han destruido, pero aquí en la tierra, el hombre, puede tener, esa capacidad, del ser humano, allá en el infierno, no, ellos van a llegar allá, los que andan haciendo esto, no, pero el diablo, sí, tiene esa poder, así que no tengas miedo, estos, jóvenes, Ananías, Misael, y Asarías, sabían muy bien, en lo que creían, sabían muy bien, que si ellos eran metidos, al horno de fuego, Dios los iba a librar, sí, Dios los iba a librar, de ese horno de fuego, así es que, con valor, para terminar este punto, con valor, dile, a ese enemigo tuyo, mío, Satanás, que no, tienes, temor, ni miedo de él, y que no, le vas a obedecer, a esas artimañas, que lo utiliza, para hacerte caer, para llevarte a eso, aun cuando amenacen, con tu vida, aun cuando amenacen, con quitarte tu herencia, tu herencia, aquí en la tierra, que se queden, con toda, esa herencia, de aquí en la tierra, mira, para que yo no me voy, a llevar nada, cuando me muera, aquí, pero imagínate, la herencia, que tenemos, en el cielo, el sí, nos libra, del fuego, eterno, Dios, nos libra, de ese fuego, eterno, espero, que hayas entendido, un poco, este punto, no le tengas miedo, a las, a lo que el hombre, te diga, a lo que el ser humano, te amenace, te trate, de amedrentar, sé valiente, y acude, a conocer, de la palabra, a arrodillarte, ante Dios, no ante, una estatua, que el ser humano, ha hecho, con sus manos, no, a eso sí, no te inclines, ni siquiera, las tengas, en tu casa, destruyela, quémalas, esas sí, échalas al fuego, porque esas, te van a llevar, a un engaño, que te puede, meter, en el infierno, eternamente, espero, que me hayas entendido, y número tres, libres, del fuego, como concluye, esta historia, vamos a leer, los versículos, número 23, al 26, regresamos, a Daniel, capítulo 3, y vamos a leer, estos tres, estos versículos, del 23, al 26, son cuatro versículos, dice así, y estos tres varones, Sadrach, Mesach, y Abednego, o sea, Ananías, Misael, y Azarías, sus nombres originales, hebreos, cayeron, atados, dentro del horno, de fuego, ardiendo, entonces, el rey, Nabucodonosor, se espantó, y se levantó, apresuradamente, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron, a tres varones, atados, dentro del fuego? Ellos respondieron, al rey, es verdad, oh rey, y el dijo, y aquí yo veo, cuatro varones, sueltos, que se pasean, en medio del fuego, sin sufrir, ningún daño, y el aspecto del cuarto, es semejante, a hijo de los dioses, entonces, Nabucodonosor, se acercó a la puerta, del horno de fuego, ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach, y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salir, y venir, entonces, Sadrach, Mesach, y Abednego, salieron, de en medio, del fuego, ¿sí o no? ¿Puede librarnos, el Señor del fuego? Así es, del fuego, aquí, en esta tierra, sí, 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 sí nos libra, y esto, que es un hecho, real, verídico, natural, que es la respuesta, a esa fe, de estos jóvenes, a ese valor, a esa obediencia, a Dios, antes que al hombre, porque ellos, fueron echados, en este horno, y permíteme decirte, porque si lees, todo este capítulo 3, ahí te darás cuenta, que el rey, le dijo, a los que se encargaban, a los, ¿cómo se llaman estos? los, verdugos, de, echar a las personas, al horno de fuego, como para que esto, fuera, más, todavía, seguro, de que se iban a chicharrar, y que no iban a salir, les dijo, bueno, para estos, dice, que el horno, sea, eh, alimentado, todavía, más, de lo que, de lo que normalmente, le ponen, eh, eh, le pusieron, más leña, para que el horno, estuviera, más caliente, más caliente, y, dice, eh, este pasaje, que cuando fueron a arrojar, a estos tres jóvenes, a ese horno, eh, los que lo llevaron, los, eh, verdugos, cayeron muertos, porque tan solo al abrir la puerta, el calor, tan tremendo, que tenía ese horno, mató, a esos que lo echaron, los echaron ahí, murieron, chambuscados, quemados, y te das cuenta, como la fe, con la que ellos hablaron, y dijeron, no nos inclinaremos, porque alguien nos va a librar del fuego, porque mi Dios me libra del fuego, tú di, mi Dios me libra del fuego, del fuego, de todas hechanzas del diablo, él te libra, pero tú necesitas, yo necesito, tener valor, fe, determinación, para no caer, en los engaños, del enemigo, no tener miedo, porque además, dice, dijeron ellos, y si no fuera, no nos interesa, porque este fuego, de aquí, de este mundo, que es el que tú tienes, como autoridad, casi se lo dicen así, a Nabucodonosor, no nos importa, porque tenemos, ese Dios, que me va a librar, del fuego eterno, ahí sí, ahí sí cuidado, tener mucho cuidado, porque aún estamos, en esta posibilidad, de librarnos, de caer en ese fuego eterno, y todo esto, tiene un principio, y lo aprovecho aquí, para ti, si estás por primera vez, y nunca has declarado, a Jesús, como tu Señor, como tu Salvador, que este día, declares, esta decisión, de vida eterna, en tu vida, porque solamente Jesús, es el que nos puede, nos libra, de ese fuego eterno, para eso murió aquí, en este mundo, y para enseñanza, que dicen, a Nabucodonosor, pues no echaron a tres, entonces, porque yo veo cuatro, y que no están ahí, amarrados, y ardiendo, yo los veo caminar, como si estuvieran, de vacaciones, tranquilos, hasta platicando, y son cuatro, dice, y veo a esos tres, pero el cuarto, se parece, al hijo, de Dios, quien es, es Jesús, el que te libra, del fuego, es Jesús, el que nos libra, de todo fuego, de todas esas, acechanzas, del diablo, pero solamente, tú y yo, tenemos que ser, obedientes, valientes, para no caer, en esos engaños, y ellos salieron, ilesos, te termino, con lo que dice, el versículo, número 27, dice aquí, y se juntaron, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, y los consejeros, del rey, para mirar, a estos varones, como el fuego, no había tenido, poder alguno, sobre sus cuerpos, ni aún, el cabello, de sus cabezas, se había quemado, sus ropas, estaban intactas, y ni siquiera, olor de fuego, tenían, gloria a Dios, amén, dice el 28, entonces, Nabucodonosor, dijo, bendito sea, el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, y Abednego, que envió, su ángel, y libró, a sus siervos, que confiaron, en él, y que no cumplieron, el edicto, del rey, y se entregaron, y entregaron, sus cuerpos, antes que servir, y adorar, a otro Dios, que su Dios, por tanto, decreto, que todo pueblo, nación, o lengua, que digiere, blasfemia, contra el Dios, de Sadrach, Mesach, y Abednego, sea, descuartizado, y su casa, convertida, en muladar, por cuanto, no hay Dios, que pueda librar, como este, no hay Dios, que te pueda librar, del fuego, que me pueda librar, del fuego, como el Dios, eterno, como el Dios, de Abraham, el Dios, de Isaac, el Dios, de Jacob, el Padre, de nuestro Señor, Jesucristo, es el único, que nos libra, del fuego, eterno, y de cualquier fuego, si, que Dios, te bendiga, que Dios, te bendiga, y que estas, enseñanzas, que Dios, te está dando, a través, de estas, predicaciones, no las eches, a la basura, porque, va a ser, difícil, va a ser, muy grave, si te arrepientes, cuando ya estés, en el fuego eterno, ya nada, se podrá hacer, que Dios, te bendiga, un abrazo. Te invito, en esta hora, que estás aquí, en esta reunión, y si hay alguien, que por primera vez, está, en ese lugar, pues, te felicito, porque, Dios, te ha elegido, Jesús, te ha elegido, como su discípulo, y, te pido, que, tomes esta decisión, de, recibir, al que te puede, librar, del fuego, que es Jesús, de declararle, a Jesús, como tu Señor, y nosotros, los que, ya lo hemos hecho, y que vivimos, entregados a Él, pues, ratifiquemos, esta decisión, cierra tus ojos, y repite conmigo, estas palabras, Señor Jesús, yo reconozco, en esta hora, tal y como nos mostraste, en tu palabra, que tú eres Dios, que tú eres el único Dios, y que tú eres, ese Dios, que libró, a estos tres jóvenes, del horno de fuego, tú eres ese Dios, que estuviste ahí, en ese horno de fuego, caminando con ellos, e impidiendo, que ese fuego, tan intenso, destruyera su cuerpo, de esta manera, Señor Jesús, yo creo, que tú eres el único Dios, verdadero, y por eso, en esta hora, yo te recibo, en mi vida, te abro mi corazón, para que entres, y reines en mi vida, para que te quedes, conmigo, para la eternidad, te declaro, mi Señor, mi único, y suficiente Dios, te pido perdón, Señor, por todos, los pecados, que yo haya cometido, y, te doy gracias, porque, has inscrito, mi nombre, en el libro, de la vida, y aquel, que por primera vez, está, haciendo, esta declaración, de fe, tú estás, inscribiendo, en este mismo instante, su nombre, en el libro, de la vida, para cuando lleguen los tiempos, llega tu presencia, a habitar, ahí, junto contigo, Señor, como tú lo dijiste, Jesús, cuando, nos estabas, compartiendo, a tus discípulos, y que, dijiste, de esta manera, y serán, reunidas, delante de él, todas las naciones, y apartará, los unos, de los otros, como aparta, el pastor, las ovejas, de los cabritos, y pondrá, las ovejas, a su derecha, y los cabritos, a su izquierda, entonces, el rey, dirá, a los de la derecha, venid, benditos, de mi padre, heredad, del reino, preparado, para vosotros, desde la fundación, del mundo, sabemos, que así, nos vas, a llamar, cuando estemos allá, Señor, cuando lleguemos allá, pero el primer paso, es haber recibido, a Jesucristo, como nuestro Señor, y nuestro Salvador, y único, y suficiente Dios, te felicito, si hiciste esa decisión, si ratificaste, esta decisión, la que debemos hacer, todos los días, pero más que con nuestras palabras, con nuestros hechos, que Dios te bendiga, y el único, que nos libra del fuego, aquí en la tierra, y allá en la eternidad, es Jesús, amén, y amén, un abrazo. y amén, y amén, y amén, y amén, ¡Gracias!